No te meto, ya no puedo solucionar el cielo Cómeme tus manos en la realidad y no te falta más Yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Que vivas en la falsas promesas de amor Pero tú que vivas en la donde se en el corazón se regalaba todo hoy si no miras sal, sal, sal Dios porque tú lo que ya sé pero tú yo me cansaron todo lo perdí por ti pero tú me cansaron solo yo sentí a sufrir y pasarás seguidas voy a buscar otro amor y y y y y y y y Amén. 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 ¡Aquí está en el mundo! ¡Un globo, tequila, ven! ¡Bienvenido!